La Lamentable Muerte Tras la noticia, se dio a conocer que el cantante había solicitado una orden de restricción en contra de su exesposa por supuesto abuso de drogas y violencia doméstica. La Lamentable Muerte El juez concedió la orden de restricción al vocalista de la banda y en ella se estipuló que su exesposa tenían prohibido acercarse a los dos hijos que procrearon juntos. Según información extraoficial, la exesposa de Jonathan Davis había estado en un centro de rehabilitación recuperándose de sus adicciones.Y.C.O.A.S. Sin embargo, se ausentó desde el pasado viernes, y desde ese momento no se supo nada de ella. Hasta este momento se desconocen las causas de su fallecimiento, pero se espera que en las próximas horas la familia emita más información a la prensa. Con información de La Verdad Noticias y 24 horas anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!